El Paso Franco El Paso Franco no reconoce Guaguancón Porque tiene una segunda que si la llegan si hay no hay quien se te va a encantar No, no, no Pero van a gozar No, 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 no Especamente para las bellas Ven a gozar Y nada de ella Oye, habla Ven a gozar con ella que tiene el horror Vamos, 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 otra vez, óyelo, habla Ven a gozar con ella que tiene el horror Óyelo, ay, habla Ven a gozar con ella Ven a gozar con ella Óyelo, óyelo, pinareña Ven a gozar con ella Pinareña, pinareña Ven a gozar con ella Pon los buenos, no, bueno sean bueno Especamente para mi Con ella Ven a gozar con ella Bueno, bueno, bueno supplemental ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!